Felicitaciones, un carrerón. Bueno, muchas gracias, sí, súper contento, muy emocionado. Ya le dio el campeonato, así que era una agradecida al equipo de Pénica y Pai Amaya. Empezó la carrera y bueno, para mayor tranquilidad para vos, el despiste de Diego Guerriero, eso te llevó a correr la carrera también de manera más tranquila. No, porque fue el tema conmigo, así que era una carrera que fui pensando en eso, después sabía que Diego tenía que llegar delante mío, así que empecé a resignar posiciones cuando veía de quién iba a pasar a ser complicado aguantarlo, pero era nada, súper contento, el año que viene lo tenés que conversar con Carlos, no decías fuera de aire, pero seguís a ver series. Ahí estaba la palabra del clamante campeón, Lucas Bodanovic.